¡Suscríbete! 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 ¿Y qué sabes de eso? Si tus pies han pisado el caño de tu compañero Si la mierda empieza a llegarte hasta el cuello Si la rima es primo como si fuese tu modelo Melo, melo, gozón, no la fruta que prefieras Bebas lo que bebas, seguirás siendo un mierda ¡Suscríbete a las espalas y no más de lo que tus ojos pueden ver! Sueño con un cadáver que te levanta y empieza a ser Ser o no serás empezado a perder Y lo que encontraste, el sueño lo perdió Ahora en realidad solo la he visto yo Dándole la última calada al último cigarro Dándole la última calada al último cigarro Porque todo se pudre y cambia de valor No quieres vinagre, pides vino, por favor Todo se ha acabado, el partido empatado La balanza parece que se ha equilibrado Gilipollas a un lado han marcado dos goles Y otros dos al otro lado, tensión en los seguidores El deporte mueve a las masas Y mis rimas cada fin de ti provocan risas a patadas Si este es el estado de la nación La mierda empieza a provocar mucha más tensión Río por no llorar ante una bronca más Yo quiero alcohol y droga, solo ellas me calmarán Después lo más idiota serán los que dirán Mira a ese estúpido pues drogado va Dándole la última calada al último cigarro Dándole la última calada al último cigarro Me pego un tiro y no hablo